Algunas nos tacharon de alarmistas cuando aportamos analíticas demostrando la contaminación de los terrenos para realizar este macro proyecto. Hoy los estudios que hizo la SARE nos dan la razón y es una de las causas que, aunque le cueste mucho reconocer al Gobierno, les obliga a poner en marcha un costoso plan de descontaminación. Creo que esta iniciativa deja sin argumento a una de las grandes excusas que el Partido Popular ha contemplado en todo momento, que es la falta de recursos. Estamos hablando de ponernos de acuerdo para pedir estos recursos a Europa. Necesitamos crear espacios de calidad, necesitamos crear un gran hotel, un hotel que atraiga riqueza, que atraiga comercio, que atraiga empleo. Es una zona con mucha tasa de paro. Cuidadito con las torres, porque antes de construir las torres yo les diría que le proporcionara al Cuerpo de Bondero una escalera de alta escala en condiciones, porque si no íbamos a tener un verdadero problema. Señor Carballos, sus propuestas no fueron la propuesta intermedia. La propuesta intermedia se puso aquí en este pleno con la consulta ciudadana. Consulta ciudadana que después de tres reuniones, por cierto, el equipo de gobierno unilateralmente, como he dicho antes, pegó un golpe en lo alto de la mesa y la echó por tierra, aún con los informes favorables del interventor. El mejor espacio de la ciudad debe de albergar las mejores oficinas de la ciudad, a 400 metros de la playa, al mejor sitio con la mejor conectividad, con parada de metro, con autobús, cerca de las paradas, cerca de una estación de tren de alta velocidad, a 15 minutos de un aeropuerto internacional. Un parque que, por cierto, los vecinos lo que quieren son parques infantiles, pistas deportivas, un skate park, una fuente que esté cerrado, que tenga espacio para gimnasia de mayores, y eso, amigos míos, no hay ningún bosque que lo tenga. Señor Jiménez, ustedes no saben lo que saben los vecinos porque no le han preguntado. Entonces se lo están inventando empezando por ahí. Pregunten ustedes a los vecinos. Haga usted de una vez algo bueno como concejal de medio ambiente de esta ciudad.